¿Y qué pasa fanboys de Sony? ¡Poo! ¡Tengo miedo! Voy a morir en cualquier momento, en serio, esto es increíble Escuchar el puto ruido que hace al jugar al God of War Para que veáis que es cierto, eh O sea, es increíble Insoportable, en serio O sea, es mega lamentable que Sony no sepa hacer consolas O sea, hace poco escuché, vi un vídeo de Alex White, ¿vale? Diciendo de que jugaba al God of War, ¿no? Y que en su PS4, ¿vale? FAD, ¿vale? De las primeras ediciones de PS4 Hacía ruido, ¿no? La consola Porque el juego tenía mucha carga gráfica, ¿no? Y yo tengo la PS4 Pro Que supuestamente es más potente y más nueva Y hace un puto ruido, vamos Increíble, en serio Qué lamentable O sea, es que es insoportable, en serio Es que es insoportable No puedo jugar, en serio O sea, no puedo jugar Se me pone dolor de cabeza Esto parece un puto avión, en serio Me veo que dentro de poco Me va a entrar al comedor una azafata Y me va a decir ¡Abroches el cinturón! Tetehater ¡Abroches el cinturón! En un momento vamos a despegar Los motores ya están encendidos Los motores, repito Ya están encendidos No escucha el puto ruido de los motores Que es insoportable Es que es increíble, en serio Madre mía Puto ruido de mierda De consola, en serio Puto ruido, en serio Qué asco, en serio Qué asco Aprende Sony Aprende a hacer putas consolas En serio Que es mega lamentable El puto ruido que hace Esta mierda de consola Y bueno Este es el puto vídeo De demostración De que la PS4 Pro Es una puta mierda Que solo vale para freír Cosas 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 Cosas